Iniciamos nuestro reportero ciudadano mostrando este video en el que se ve al conductor de este vehículo transportando en la parte trasera dos filas de sillas por varias avenidas de la ciudad. Esta acrobacia puede colocar en riesgo la vida de otros conductores. Nos vamos al barrio La Floresta Baja en la carrera 31 con 63 donde los ciudadanos denuncian que el dueño de este inmueble construyó una escalera ocupando el paso peatonal y que quienes transitan por la zona deben bajarse a la carretera. Piden a los entes competentes tomar cartas en el asunto. Nuestro reportero ciudadano nos hizo llegar estas fotografías del barrio Cristo Rey. En esta vivienda está ubicado este manjol que está rebosado de aguas negras. Los vecinos aseguran que los malos olores ingresan hasta las viviendas y negocios. En este video se ve como el agua contaminada corre por varias vías de la zona. Piden a la empresa encargada de la reparación del daño Solución. Y los ladrones siguen haciendo de las suyas. En estas fotografías enviadas a nuestro reportero ciudadano se ve el daño en este contador que fue robado de una vivienda ubicada en el barrio Villanueva. Ahora nos vamos al barrio El Poblado en donde los ciudadanos piden con este video las obras de alcantarillado y de pavimentación. Aseguran que salir o ingresar del sector es toda una odisea por el mal estado de la vía. Pasamos a un vertimiento de aguas negras que está ubicado en inmediaciones del barrio Manzanares, Playitas y Villa del Coral. Nuestro reportero denuncia que las aguas provienen del barrio Villas del Coral y piden la intervención de los entes competentes ya que por el daño han ploriferado en la zona malos olores, los mosquitos y roedores. Si usted tiene alguna queja o reclamo puede enviar sus fotos o videos al número de WhatsApp tres veintidós ocho cero dos cero siete cincuenta y ocho. Recuerde Caroset es nuestro reportero ciudadano.